Hola, Géminis. Hoy es domingo, 22 de septiembre de 2019, y lo que una vez te intrigaba respecto a los sentimientos de una persona que te rodea, ahora se clarifica y defines tu propia situación. Tal vez no sea amor exactamente lo que ambos sintáis, sino una bonita amistad, pero merece la pena cultivarla bien. No dejes que alguien de tu pasado romántico surja en el presente y estropee una relación actual. Tu signo es justo y sabes plantar muy bien los pies sobre la Tierra cuando es menester hacerlo. Por lo tanto, debes aplicar esas cualidades en todo momento y no dejar las cosas a la casualidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, posiblemente te sientas algo confuso o confusa y con algunos estados de ansiedad durante este ciclo planetario. Es totalmente normal. Pero ahora estas sensaciones empiezan a quedar atrás, pues con la fuerza astral de Venus vas a ir recuperando tu energía y tu fuerza de voluntad. Así que si vienes de días de un poquito de caído o de caída, irás notando como poco a poco tu estado de ánimo mejora. Para el ámbito laboral, aunque en el pasado no hayas tenido el éxito esperado en tareas de equipo, ahora estás muy bien equipado o equipada, nunca mejor dicho, para hacer felizmente proyectos nuevos en los cuales contarás con la asistencia de tus compañeros de trabajo. Para la economía, combina tu lógica y tu sentido común con tu intuición y descubrirás cosas maravillosas y la forma de hacer dinero de manera eficiente. Sobre todo, deja fluir tu imaginación, ya que ya sabes que es tu gran herramienta de vida, y lograrás cosas maravillosas. La vida te está deparando sorpresas, así que déjate sorprender. En el ámbito del amor, estás entrando en una época totalmente excitante en tu vida. Lo que vivas ahora determinará lo que vivirás mañana, así que proponte ser feliz en este día y notarás como los resultados son mejores de lo que esperabas. Si estás soltero o soltera, se avecinan días en los que pondrás punto y final a ciertas situaciones que te habían estado inquietando en el amor, pero que ahora se resuelven fácilmente. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía y la buena disposición que tienes. En negativo, cuidado con descuidar aspectos fundamentales de tu vida. Y también evita la vaguedad o la imprecisión, el estar un poco bailando de un lado a otro, como sin rumbo, ¿no? Como no tomar una decisión concreta en algo. Para los estudiantes, hoy es un día bastante clarificador. Todo lo que estudies, todo lo que estructures en tu mente, todo lo que intentes focalizar a un nivel superior, tu mente lo va a absorber perfectamente bien. Así que es un día fantástico para echar un vistazo a cosas complicadas, a cosas complejas que necesiten de una revisión por tu parte. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día dulce, equilibrado, paciente y armonioso. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día tranquilo, feliz y con mucha creatividad. Hoy con Libra combinas mucho aspectos de la creatividad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes un día en el que también se potencia la creatividad, pero sobre todo la confianza mutua. Hoy en Escorpio encuentras un excelente aliado o aliada si tienes que hacer algo importante, algo vital. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. ¡Hasta mañana!